No sé cuánto durará, espero que no se me pete a medio camino No investigué nada más Pero no había nada más que investigar Entonces ahora no debería morir Porque tengo luz De hecho no estoy muriendo O sea que si me quito el mechelo de la mano, la palmo Ojo, no esperaba que se abrirá Waiting room, o sea, sala de espera Trágetela toda, me la trago toda Vale, si quitar el mechero moriría Y esa foto están con máscaras de gas La gente en la foto está llevando máscaras La imagen entera es unsettling, que no sé lo que significa No tengo ni puta idea, pero da bastante mal rollo La de las máscaras Delivery room Me gustaría investigar la otra sala hasta el fondo Antes de ir por aquí Tu puta madre Ok Vale Ah bueno, no, era la misma Voy a investigar la otra sala hasta el fondo Ah, mechero infinito Ojalá, porque si no me muero Oh, que bonito cuadro Los cuadros se caen de las paredes ¿Esto es el baño? No consigo Maternity ward O sea, la sala de maternidad Bristfeeding Eso es amamantar Estoy muy mal colocado Por aquí Ok Dos puertas que investigar Un mapa de este... ¿Ves? ¿Por qué no...? ¿Ves por qué no...? Quería avanzar por los otros lados Vale, pero esto ahora lo tengo en... En cosas, ¿no? O puedo abrirlo de alguna forma O sea, que para mirar el mapa tengo que... Eh... O sea, no me puedo llevar el mapa Porque yo no lo veo en... Mmm... Veo un micrófono y veo una cosa Ok O sea, mi mission room Un micrófono Y hay... Salas rojas y salas verdes O sea, el mapa no me lo llevo Sino que... Mmm... Voy a probar una cosa Ah... Maternity ward está en rojo Vale Si yo voy ahora a la maternity ward Y vuelvo Estará en verde Creo que esto va a funcionar Parecido a Resident Evil Pero sin poder coger el mapa Lo cual lo hace bastante más Realista e interesante A mi juicio No realista Que se utilice un mapa Que está en la pared Pero sí realista Que no... Bueno No sería realista tampoco No puedes llevártelo Porque puedes hacer así Llevártelo Ya que sea Está cerrada Parece que se abre electrónicamente Ok No me había fijado en... En la puerta Vale Ah... Si se actualiza es... No, pero desde lejos También se ve Que hay zonas verdes y zonas rojas No creo que... Hayan programado eso Y ahora que vuelvo a mirar la imagen No... No parece como que... Esto programado para que cambie Pero bueno Yo que sé Era por... De hecho Lo que está en rojo Son las salas como tal Y lo que está en verde Son los pasillos Y las... Salas de espera Y demás Sí, no tiene sentido Lo que había dicho antes Tampoco tengo en la cabeza Mucho para pensar Ah... Vale Me estoy dejando una puerta Esto es una escafandra Una puerta por la que Sé que se podía pasar Otra, parece Y un montón de movidas Oh, coño Vale A map O sea que ahora sí que he pillado el mapa Y yo haciendo el gilipollas Vale Ok O sea que sí que había un mapa Para mí Vale Cojonudo Ah... Me estoy dejando tres puertas Y una escalera Qué bonito cuadro De una mujer Cortándole la cabeza A un pavo Y otra Joder Ah... Me voy a perder Que flipas Ah... Judith Judith Ah... Cortándole la cabeza No, espera Judith En Hollow Furness Sí, cortándole la cabeza A Hollow Furness Pintado por Caravaggio En 1602 Y Caravaggio Sé que es un... O sea, yo de arte No entiendo, ¿vale? No tengo ni puta idea de arte Pero sé que Caravaggio Es un pintor Que existe en la realidad O sea que este es un cuadro De que de hecho me suena Un cuadro que existe en la realidad Eat the Pitch O sea que muestra a Judith Ah... Cortándole la cabeza A un general sirio Llamado Hollow Furness En su tienda de campaña Ah... Después de seducirle Bueno... Charming Después de atraerle O algo así Vamos a decir Ah... La recreación de Caravaggio Es... Impresionante Ah... Casi parece el original Ok Un gran cuadro para poner en un hospital Supongo Está cerrada desde el otro lado Ok Vale, una puerta menos que investigar Entonces Pero esta va a estar abierta No Ah... Un hombre y una mujer en bolas Y un planeta tierra Un pomo verde tochungo Una abejita Un faraón Y un alien Ah... El... Wendboot What the fuck The handle Handle es manillar Eh... La... La manija El manillar O lo que sea Wendboot Que no se lo que es Supongo que no gira Hay símbolos Ah... Por encima de la cerradura Ah... Hombre y mujer O sea Hombre y mujer Y esto Tierra Flechita izquierda Y luego A ovejita Faraón y alien Pues... Ok Y no puedo interactuar Con los símbolos Ni puedo interactuar Con nada Obviamente esto No va a ir aquí Ah... No puedo interactuar Yo creía que había Como que pulsar algo O algo así Ok Bueno Alien, faraón, abejita Y pavos Con planeta El orden es Alien, faraón, abejita Solo hay una puerta abierta Y unas escaleras Hacia abajo Heart attack O sea Ataque al corazón Heart attack Debería investigar La parte de arriba Por donde se cayó El cuadro Antes de continuar por aquí Radiología Y esta es una puerta De plomo De las antiguas Para que La radiación Y demás Un clip De clavos Pueden ser usadas Con una Clavadora O algo así O sea Vamos a tener un arma Vamos a clavarle clavos A la gente En el puto ojo O sea Que la munición Reporte de un paciente Doctor William Wilderberg Desde que La salud del paciente Es extremadamente Delicada Delicada Y transferirle Podría empeorar Su condición Estoy en contra De transferirle Al nuevo hospital El paciente Tiene insuficiencia Cardíaca Y requiere Un trasplante Inmediato El paciente Murió A las 11 y 34 pm Debido a un Arresto cardíaco A un infarto A la hora De la muerte De su muerte Estaba Aferrándose A un objeto De metal With a rapid Thunset Of rigor mortis Con el rápido No se que Del rigor mortis He sido incapaz De Quitárselo De la mano O sea Que hay un cadáver Con el puto rigor mortis Con un objeto Metálico En la mano Que si nos Lo encontramos El puto cadáver Pues le tendremos A abrir la mano Y tal A hex And socket It missing A handle Pues lo que Para Donde va El puto manillar Vamos Y yo ya no tengo La llave Porque podría meter La cosa esa Del manillar Y girar Hoy no lo vamos Se ve muy bueno El juego Parece que está Muy guapo Hoy no lo vamos A continuar Mucho Porque está En inglés Y me acaban De decir Que hay una Versión En español Así que hoy Solo De hecho Este es el puto principio Hoy solo estamos Teniendo una toma De contacto Con el juego En inglés Tardo mucho En traducir Y demás Por eso Lo quiero Hacer en español Los efectos De iluminación Están muy guapos Así que Vamos a jugar Cinco minutitos Nada más Un poco como introducción Esto está abierto Basement East Solo como introducción Y Lo continuaremos Ahí vamos Genial Lo quiero ver a fondo Pues el próximo día Lo vamos a empezar De cero Otra vez Pero en español Esto será simplemente Una introducción Y Yo tengo que volver A la puerta Que teníamos abierta Por eso no quería Continuar por la sala De Rayos X Esta Así que Vamos a No Era un poquito más atrás Vamos a ir primero A la puerta Que tenía abierta Por aquí Donde se cayó el cuadro Y luego Investigaremos más al fondo Porque estoy Avanzando Mucho Por el otro lado Sin mirar primero Que había aquí Aquí se cayó el cuadro Que ya me metí Un pequeño sustito Y Ya es El segundo clip De De clavos Que pillo Vamos a Si pillo La clavadora Tendremos un arma Para clavar Putos clavos En el ojo Ojo La pesadilla Pintado por Henry Fuseli En 1781 Hay como una especie De Ogro Monstruo O algo Encima de De la Mujer esa Que tiene la cara Bastante jodida Representa Una mujer En un sueño Profundo Con un Incubo Demoníaco Agachado En su pecho Esta recreación Es impresionante Parece Casi como el original Hay algo Encima de la silla Un reporte De Tismuit Trae De la tribu Tismuit A saber Y pone Underground Cemetery En el texto De acuerdo Con Los últimos Descubrimientos Arqueológicos En la Winterlake Isle En la isla Winterlake La Tribu Tismuit Residió En la isla Por más De 500 años Antes De ser Descubierta Por Los Settlers Los Descubridores Europeos Yo que sé Prueba Prueba De esto Es un antiguo Cementerio Subterráneo Encontrado En lo profundo De una Caverna De la isla En En la costa De la isla Que data Del siglo Diez Ok Más de 286 Esqueletos Pertenecientes A niños De 10 años What the fuck Han sido Unerth Supongo que Desenterrados Desenterrados Hasta ahora En el Cementerio Subterráneo Todos los huesos Fueron enterrados En pares Y los Expertos Sospechan Que estos Fueron A gemelos Enterrados Juntos Y me mandaron Una foto De gemelos Ok Toturbio Esto va a estar Cerrado Está cerrado Parece que se abre Electrónicamente Llevan dos puertas Que se abren Electrónicamente La Máquina No funciona Autoforder Pone Una máquina Prendedora Está Tot puto Rota Fotos De un cementerio Creo Esto es Un ascensor De estos Antiguos Con verja Oh Ok No encaja ¿Por qué? No hay mucho Que mirar Aquí Combinar con algo Y luego Hacer que encaje Supongo Porque no lo puedo Girar desde aquí Para encajarlo Por el otro lado Ok Y ahí La pasión Metálica Se subirá Con Tendré que poner El cabezal Y luego Una especie De palanca Para girar Una manivela Una ventana De servicio De farmacia No puedo ver Nada Del otro lado Y otro muñeco De estos Como el que Sostenía El encendedor Esta muñeca Me da Puto miedo Pues sí A mí también De hecho Su puta cara Da cosita Da bastante cosita Su puta cara Ok Pues aquí No había mucho Que mirar A salvo la puerta Esa Que Ahora ya sé Que está ahí Así que vamos A continuar Por la otra Y lo dejaremos Prontito Es que Me apetece mucho Jugar Tío Pero sabiendo Que no está En español No debería Continuar Debería haberlo Dejado Hace rato Ojo Espera Esta no es La misma Suena Human organ Yo está Queriendo Volver hacia atrás Y esto Suena como En los Resident Evil Como las Estas de baúl Y de Guardado Así que Si esto es Una zona De guardado Porque Esa es música De guardado Ojo Habrá un corazón O algo What Ah pues Pues si La parte izquierda De un corazón De plástico Ok Vale Pero esto Por la música Tiene que ser Un área de guardado Seguro What the fuck Un vial de morfina Trata Heridas menores O sea que Las curaciones Aquí van a ser Chutarnos Morfina En vela Trata Heridas menores O sea que Aquí nos curamos Con morfina Ok Esto es una sala De guardado 100% Dime que es una sala De guardado Ok Había visto El medio cadáver Ese Está cubierto De sangre Dios It ricks No sé lo que es ricks I don't dare Live in the seat No me atrevo A levantar La sábana Ok Hey Welcome Piu Piu Ice Done Resting Yeah But Today I Sleep In Normal Time But Today I feel Like My head Is With A lot Of Pressure So I don't Feel Right At 100% But I think I can Endure It In order To stream A little Bit I think But I thought That I was I was able To stream 8 hours Today But I started And Started Feeling Bad So I don't Know I will Try To To Be At least 4 hours Here Vale A que se me abre El menú Directamente Una cinta Es Oh Que dice Necesito una cinta Para guardar el progreso Osea Que no me equivocaba Con que esta sala Era una sala Segura Una sala de Para guardar Porque esta música Tío Es clavado A la versión Esta música Es de sala De guardado Tío Aquí Tiene que haber una cinta En algún sitio Libros médicos Nada útil Aquí irá El corazón Que lo miraremos Ahora Una cinta De 7 pulgadas Osea Que puede ser usada Para guardar Información Osea Vamos a guardar Con Osea Que no voy a poder Guardar con el Yo quiera Lo cual esta guapo Pero Puede ser peligroso Archivos viejos Nada interesante No esta conectado Esto es un ordenador Espera Se supone que esto Esta ambientado En Será un ordenador Viejo Porque Toda la construcción Del hospital Y demás Parece como Bastante antigua De hecho Estan utilizando Esta tecnología Para guardar La partida Y demás Voy a guardar La partida Pero el próximo día Lo repetiré En español Así que Espera Tengo Oh Claro En recursos Usar Y la tengo que poner Y todo Que dices Ok Esto esta muy guapo Esta muy currado Esto Esto me ha gustado Esto me ha gustado Bastante Un viejo magnetófono Parece que funciona Guardar mi progreso Puede ser útil Si algo me pasa Uy Y lo graba Con vos Espérate ¿Estoy guardando La partida O O es algo Del juego Yo creía Que iba a ser Para guardar La partida Pero esto Mi nombre Es Caroline Walker Vine a La mansión Buscando información Acerca de dos chicas En una fotografía Que recibí Por correo Hace un par De semanas La última cosa Que recuerdo Antes de perder La memoria Fue llegar Al hospital Y entrar En la En la En el hall principal De la mansión Recuerdo Un tiempo después Conectada A una máquina De la mansión Recuerdo El dolor Y entonces Nada Me desperté Un tiempo después Conectada A una máquina A una máquina De A una máquina Respiradora Y mi ojo Se había removido Y mi ojo Fue removido Y me quitaron El ojo ¿Por qué? ¿Por qué alguien Haría esto? No sé Qué demonios Está ocurriendo En este lugar Pero necesito Answers Cada vez Que cierro Mis ojos Veo a esas Chicas ¿Me estoy Volviendo loca? Progress Shaved O sea Oh Pues es original A la par Que se nota La inspiración En los Resident Evil O sea Que te hace un pequeño Cada vez que guardas La partida Te hace un pequeño resumen Supongo que la próxima Es que guardas La partida Ahora lo mismo Digo yo Y puede introducir Cositas como Lo que estaba pensando La protagonista Y demás Y aparte Guardas la partida O sea Lo hace como Más interesante Que solo Una máquina de tinta O sea Una máquina De escribir Meto la tinta Y ya Guardo Y ya está Que también Estaba guapo Porque sonaba Como escribe En la máquina De escribir Y demás Pero esto No sé Está guay Me ha gustado El detalle Estaba guapo Gracias por ver el video.